la caza esa lo hizo lo hizo mira este trae la puerta de la gran pudo qué cabrón tío que ser la casita chica y uno dios me revienta el cerdo de ellos la casa tío no me pongo bien adri en la chiquitilla y uno al otro en adotó a tu casa para mi lado no el flanco de arriba lo sabía lo sabía lo sabía en el momento que le perdí a la cara sabía que me iba a parecer tonto claro yo sabía que en el momento que le perdía la cara sabía que era la víctima yo qué puto de asco tío de la casa por lo menos junto a la casa me dio hijo puta me han craqueado una zona muy chunga y los que tienen caza la misma tienda la cobertura aquí está la cobertura hago te la puedes jugar y hacer una reanimación a bueno ver tú aquí está haciendo en la tienda adelante no pero te va a coger franco de la gafranco a esta tienda delante tuya delante tuya ah coño que no me ve para que mi hija me da igual bueno pero a dónde vamos a mí ya no lo veo detrás mía detrás mía paco están ahí contigo yo me voy a quedar en el aire para mí y voy a ser tan una zona hay una aquí paco A ver si caen los de la montaña Y me puedo tirar en el tejado de la casa ¿Hay gente de abajo tuya? Es los de la montaña Tienen que estar aquí Mira lo miedo Ahí, ahí, ahí Uff Cada cuatro Cuatro equipos Bueno, puede ser uno de tres En cuanto se mueve el círculo es la tuya Hay que zar, zar por el estilo, zar por el estilo que te he jugado por las paredes No me joda ¿Está cayendo uno? Sí, yo ya he visto que ha resplendado me parece Están a la derecha Arriba en la montaña Ahí están Ahí están mis armas, creo Oh Ahí está, ahí está, en la casa Se va a coger por detrás Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está